A Sandra Fierro, Sandra, muy buenas noches, un placer enorme compartir contigo, bienvenida a este espacio de Activa Tus Ingresos, el público y los micrófonos son tuyos. Ok, muy buenas noches tengan todos ustedes, si se escucha por allá porque tuve aquí unos problemas técnicos, pero gracias a Dios se resolvieron. Sandra se escucha claro y fuerte, bienvenida. Bueno, muchas gracias, pues agradeciendo primeramente a todos los que ahorita están conectados, pues que también se pudieron conectar de esta manera y pues decirles así como les dijo Francisco, voy a empezar ahorita a platicarles primero antes de iniciar con esta presentación, pues cómo ha sido mi vida o cómo conocí esta compañía y déjenme decirles que igual el estar a veces aquí compartiendo atrás de la cámara no es lo mío, pero lo voy a hacer con todo mi corazón porque quiero llegar al tuyo y que si tú tienes ese sueño, ese proyecto en mente, pues que definitivamente esta empresa es el vehículo para lograrlo. Pues esta soy yo, Sandra Ramos Solís o Sandra Fierro y aquí, como pueden ver, 25 años al servicio de la docencia, soy maestra de educación especial, este con una maestría en gestión empresarial, pero también este enfocada pues en los niños, es la verdad el ser docente, es una profesión que gracias a esto me ha permitido también cumplir sueños, pero pues que también este tenemos que ver otros nuevos horizontes. Aquí estaba ahorita viendo estas fechas cuando ahorita estaba dando una observación a la presentación, pues ahí fue cuando recién iniciamos, cuando Martín se gana el cheque y que vienen a este Ryan Thompson a entregárselo, cuando estás iniciando en Actis, pues prácticamente así estoy, ahí en la radio, esa soy yo, soy Sandra Ramos y pues también parte de este proceso, de esto que tengo aquí en la empresa, he viajado mucho, he logrado lo que pueden ver y lo mejor junto con mi familia. Como bien lo dijo Francisco, tengo apenas, yo creo que será dos años, enfocada, enfocada haciendo esto, lo hago, créanme, con todo mi corazón porque me cambió mi vida, primero me trajo salud, conocí la empresa porque desgraciadamente la enfermedad tocó a mi puerta, pero bueno, gracias a que estamos en la mejor empresa, los mejores suplementos, ahorita lo vamos a ver, pues es que estamos acá. ¿Por qué la empresa Actis? Pues ¿por qué? Porque es una empresa internacional, como pueden ver ustedes, estamos en todos esos países ya, México, Estados Unidos, Japón, Perú, República Dominicana, se está aperturando, lo que va a ser próximamente, se va a aperturar Colombia, Bolivia, Ecuador y pues a través de ese programa Global Connect, pues también podemos enviar a cualquier país. Vamos a ver aquí, tenemos a nuestros fundadores, Ryan Thompson, nuestro presidente de Actis, David Brown, pues el CEO, como pueden ver, tenemos una compañía única, el mercado de redes, un plan de compensación diseñado para que todos ganemos mucho liderazgo de por parte de Ryan Thompson con experiencia en compañías globales, un respaldo científico por los laboratorios Paywas BionSense y también aparte, pues productos avalados científicamente y un mercado virgen, porque pues esta empresa apenas tiene cinco años que llegó a abrir mercado mexicano y un sistema unicanal, que significa esto que desde donde tú estés, así estés en Japón, estés en Estados Unidos, en Ecuador, donde estés, tú puedes hacer este negocio. Ok, las tecnologías que manejamos, que solo son cuatro y un set para la piel, que ahorita lo vamos a ver, trabajan con esto que se llama epigenética y como pueden ver ahí que viene siendo eso, bueno, la manera en que esos genes se pueden encender o también apagar, se pueden presentar en enfermedad, pero también en salud. Entonces, esta palabra pues es clave porque parte de lo que siempre platicamos en las redes sociales tiene que ver con eso. También aquí nos hacemos esa pregunta, los invito a que piensen ahí en su hogar, ¿cómo se sentían cuando tenían 20 años? Sé que los que están aquí en la sala y que están muy jovencitos, pues dirán, no, yo con toda la pila, toda la actitud me desvelaba y me desvelo y como si nada. Pero nosotros, los que ya tenemos algunos añitos de más, pues ya no es la misma. Perdemos ese nivel de energía, ya empezamos con dolencias, nos empezamos a sentir más cansados, ya no rendimos igual en el trabajo y pues déjenme decirles amigos que esto se debe a que nuestro cuerpo deja de producir esta poderosa proteína que se llama NRF2 y vamos a ver qué es el NRF2. Bueno, pues como todos lo sabemos, es un factor de regeneración nuclear que se encuentra dentro de cada célula que activa millones de genes, pero que desgraciadamente está activa hasta los 20 años de edad. Es ahí cuando nos pasa que nos empezamos a ver los primeros signos de envejecimiento, que nos empezamos a sentir cansados y pues se debe a eso, a que esos genes dejan de producir antioxidantes y que esas células se oxidan, después se inflaman y es cuando se presenta la enfermedad y también el envejecimiento. Entonces yo creo que todos hemos experimentado todos estos signos de envejecimiento, de enfermedades y pues se debe a que esa proteína se deja de producir de manera natural. Pero tenemos súper buenas noticias porque hay un grupo de científicos, científicos que ahorita lo vamos a ver acá más adelante, que descubre a través de esta tecnología Genomex o GNMX, cómo volver a activar esta poderosa proteína. Genomex contiene los fitoactivos de lo que viene siendo el romero, el fitoactivo del jengibre y el fitoactivo de una planta que se llama sofora japónica. Este árbol se conoce solamente en Asia, viene de allá y su principal característica es que es un potente regenerador neuronal y también anticancerígeno. Los demás, el romero, el jengibre, pues los conocemos mucho y sobre todo acá en México. Entonces eso es lo que contiene Genomex, un producto totalmente botánico que lo puede tomar cualquier persona desde un bebé hasta un adulto mayor, que no se antepone a ningún medicamento porque lo estamos viendo y lo mejor que vuelve a activar esa poderosa proteína del NRF2, que nos va a ayudar contra esos efectos del medio ambiente, del envejecimiento a reducir ese estrés oxidativo que pues es el principal causante de que esas células se oxiden y se inflame. Después de dos años llegó también a la empresa esta otra tecnología que para muchos nos encanta porque Link viene a regenerar nuestro segundo cerebro que es el sistema digestivo. ¿Qué contiene a Link o qué lo hace maravilloso? Bueno, pues que a través de ese ácido butírico que es lo que contiene vuelve a regenerar esa microbiota, lo que conocemos como flora intestinal y sabían que ya de hecho la microbiota ya se le conoce como otro órgano del sistema de nuestro organismo. Ya es tanta su función lo que hace que ya es de suma importancia que siempre esté activa. ¿Por qué? Porque ahí de ahí van a recaer todo lo que comemos, los alimentos, las medicinas que tomamos y pues esto va a permitir una mejor absorción de todos los nutrientes. Aparte de ello pues manda mensajes a las neuronas, al cerebro y está en conjunta coordinación. Como viene ahí nos ayuda en la piel, nos ayuda en la función cerebral para aquellos que la verdad se nos olvidan mucho las cosas, pero lo mejor nos ayuda a que tu intestino funcione de mejor manera. ¿A quién le recomendamos? Link. A toda persona que tiene problemas gastrointestinales como gastritis, colitis, úlceras gástricas, cáncer de colon, pero también hemos visto resultados sorprendentes en personas con Alzheimer, demencia senil, Parkinson, niños autistas, de hecho esta tecnología primero se elaboró para alguien autista. Entonces imagínense, yo que trabajo igual con estos niños, pues sé los beneficios que Link les está ahorita proporcionando. Entonces también Link totalmente natural, lo único que contiene ácido butírico y pues ayuda a regularizar todo nuestro sistema inmune. La otra tecnología que tenemos se llama Optimen. ¿Y Optimen qué hace? Bueno, es nuestro escudo celular porque nos ayuda a todo lo que tenemos inflamado por dentro, pues que se desinflame de manera natural. Optimen es descubierto por un científico hindú, el doctor Rishpatel, y lo que hace a través de la tetrahidrocurcumina y la brodhuella, pues es apagar esa reacción inflamatoria, a reducir dolores, molestias, y sobre todo que las personas que padecen mucho dolor y flexibilidad en sus articulaciones, pues que lo hagan de mejor manera. ¿A quién le recomendamos Optimen? A personas con cáncer, sobre todo el cáncer porque sabemos que la oxidación celular, la inflamación celular, pues es cáncer, es una inflamación descontrolada. Optimen también lo recomendamos en personas que sufren mucho dolor, hernias de disco, lumbalgia, migrañas, ácido úrico, en fin, todo lo que tiene que ver con dolor. Y pues a los tres productos los conocemos como la trifecta de la salud. Todos los tomamos, me imagino que aquí en la sala todos lo consumimos y lo recomendamos porque ya vimos que realmente funcionan, que realmente está Genomex regenerando la célula, RIN, RIN, perdón, regenerando nuestro sistema digestivo, Optimen, apagando esa inflamación celular y también quitando dolor. Como ahorita les mencionaba, hay un grupo de científicos que está atrás de esta formulación. Son liderados por el doctor John McCord, el cual se le conoce como el padre de los antioxidantes, porque fue el primero que descubrió una enzima poderosa, la superóxido de dismutasa. Junto al doctor Alan Gao, experto en biología molecular, y el doctor Bruce Hiverson, ellos están estudiando mucho sobre lo que es el NRF2 y cómo está impactando en la salud de las personas. Como pueden ver ahí en los laboratorios Paiwas-Beyonsen, pues ellos están en constante estudio. Hay más de 20 mil estudios publicados acerca del NRF2 y pues tenemos a los mejores científicos en nuestra empresa. También la tecnología de LINK y Optimen vienen envueltas en esta tecnología que se llama CELO y DESCATE. ¿Qué es eso? Bueno, para cuando tomamos la capsulita, esa cápsula vaya directamente al objetivo y cuando llegue ahí, por ejemplo, al sistema, al intestino delgado, ahí ella puede expandirse y que lo absorba mejor el organismo, que absorba mejor todos los nutrientes. Para las personas que todavía dicen, oye, pero ¿en qué se basan? ¿Dónde yo puedo investigar más y más? O sobre todo los médicos, que son los primeros que preguntan esto, pues déjenme decirles que en la biblioteca de los Estados Unidos, que es putmed.gov, están todos estos artículos científicos que están hablando de esto. Del ácido butírico, desde el 1909 al 2022, hay más de 97 mil estudios que ahorita están avalando, por así decirlo, LINK. Otros estudios, más de 22 mil, que están hablando de lo que hace el NRF2 en las personas. Y más de 19 mil estudios que hablan de la cúrcuma, que es lo que contiene la tecnología de Optimen. Entonces, para aquellas personas que sí quieren ir más allá a investigar, pues pásale estas páginas, epigeneticinfo.com y en putmed.gov. Y llegamos al favorito de muchísimos, porque AIRO vino a activar el metabolismo también de una manera natural. Extracto de plantas, mango africano, la hoja de café verde y pues en fin. AIRO, ¿qué hace? Nos ayuda a mejorar el rendimiento, sobre todo a las personas que hacen ejercicio. La verdad, yo no hago tanto, entonces no me puedo considerar dentro de ese círculo, pero sí ayuda mucho a esa resistencia. Nos ayuda a dejar a querer comer por ansiedad, sobre todo cuando estamos estresados y que estamos comiendo y comiendo, bueno, nos va a quitar esa ansiedad. Nos ayuda a incrementar la resistencia, agilizar el metabolismo, a quemar grasa, a quemar carbohidratos y que no se conviertan en grasa. Y lo mejor, a bajar de peso de manera natural. Quienes hemos probado AIRO, sabemos que nos da muchísima energía, que aparte de ello regulariza los triglicéridos, el colesterol, la insulina, en los que son diabéticos y sobre todo hemos visto grandísimos resultados en personas con depresión y también con la presión arterial. Entonces, si tú tienes ahí entre tus contactos personas que ahorita estén sufriendo de ello, recomiendales AIRO. AIRO les va a dar ese plus que necesitan y les aseguro que lo van a amar. Después de tener esas tecnologías, bueno, la empresa dijo, bueno, ya tienes algo para verte bien por dentro, que te sientas bien, que tu organismo trabaje bien, pero también quiero verte que te veas hermosa o guapo los hombres por fuera. Con la tecnología EMORA, como lo pueden ver, es un set completo para rejuvenecer nuestra piel, nuestra cara, sobre todo el rostro. Este, el barro purificador, lo que hace es que esfolia y purifica la piel, preparándola para que recibamos la esencia. Me encanta este barro porque te lo pones en forma de mascarilla, lo puedes aplicar con yogur, con aguacate, con lo que tú quieras y te deja la piel hermosa. Después de eso usamos la esencia tonificadora EMORA y pues la esencia que hace, nos humecta, nos tonifica la piel, nos ayuda a mejorar esa apariencia de esos poros que a veces se ven abiertos y que a las mujeres sobre todo no nos encantan, dejando una suave textura y pues también preparando para recibir al suero rejuvenecedor. ¿Qué hace ese suero? Pues nos refuerza, nos aclara la piel, nos ayuda a eliminar manchas, el acné. Déjenme decirles que este producto es uno de los favoritos de mi hija, ya que ella padeció de mucho acné y pues desde que probó EMORA, ahorita ella no lo suelta por nada, porque su piel pues siempre anda bien y se olvidó gracias a esto también del acné. Como pueden ver, tenemos productos de alta vanguardia, por eso cuando los anunciamos en las redes lo mencionamos así, productos únicos que ninguna otra empresa tiene. Y como pueden ver ustedes aquí, llegamos a los testimonios del producto. Me imagino que cada uno de ustedes ahí en su casa tiene mil testimonios que contar. Voy a platicarles yo rapidito el de una amiga mía que le diagnosticaron cáncer de colon y que ella, un tumor grande, me habla y me dice si esto le va a servir para su cáncer. Le platico que sí, lo empieza a tomar. A la semana dejó de sangrar. Y su anemia, ella también tenía, siempre que le hacían estudios baja de anemia, pues salió sin anemia. Pero conforme empezó su proceso de quimioterapia, de radioterapia, lo siguió tomando, ella jamás se le cayó el cabello, no tuvo los estragos de pues que dejan las quimioterapias y ahorita después de un año libre de cáncer de colon. Y como ello, le puedo platicar muchísimas, soy un testimonio también yo. Hoy no lo quise hacer porque pues ya la mayoría de las personas lo conocen, pero la persona, de eso estoy segura, que toda persona que toma la trifecta o estas tecnologías tienen un testimonio de vida que contar. De eso estoy totalmente segura. Y pues vamos a ver, ya vimos los productos, ya vimos que tenemos lo mejor de manera natural. Ahora vamos a ver cómo puedo generar ingresos recomendando. ¿Cómo es esto? Así como lo escuchas, amigo, solo por recomendar puedes obtener ingresos, claro que sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, yo ya probé el producto, ya vi que funciona, ya vi que me regenera mis células y que me va a ayudar a envejecer con calidad de vida y no enfermo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, las ventajas de ser dueño de esta franquicia es que aquí no manejamos costos operativos, no pagamos renta, luz, empleados. ¿Por qué? Porque tú eres tu propio jefe. Recuperamos la inversión en los primeros 30 días, tenemos acceso a una oficina virtual y también esta empresa a mí fue algo que me encantó porque te pide un solo frasco de producto comprar al mes para que tú estés activo. A diferencia de otras empresas que te piden comprar y comprar productos y que a veces ahí los tienes y que no sabes ni qué hacer con ellos, que terminas regalándolos y perdiste tu ganancia. También acá tenemos ingresos semanales y mensuales, ahorita los vamos a ver cómo hacerlo. Algo que me encantó de esta empresa, como bien lo dijo Francisco, es que yo pude despedirme ahorita del magisterio. ¿Saben por qué? Porque gracias a Actips, ahorita puedo disfrutar plenamente a mi familia, sobre todo a mi hijo más pequeño, que es el que todavía me acompaña acá en casa. Porque antes, cuando yo salía directo a trabajar de maestra, me iba desde las 7 al trabajo, llegaba a la 1, 2 apuradísima, me encargaba a mi hijo que me lo llevaran a la escuela y si algo he agradecido de esto, es eso. Que ahora yo lo puedo llevar a la escuela, ahora que ya dije yo ya no voy, yo pedí un permiso para ya no volver a dar clases por lo pronto y créanme que no quiero volver. Estoy encantada haciendo esto que me gusta, me gusta mucho ayudar a las personas. ¿Qué diferencia es tener un trabajo tradicional? Pues que dependemos de un jefe para empezar. Que si tú faltas un día, te lo descuentan. Que también tenemos que trabajar de 30 a 40 años para obtener una jubilación y entre paréntesis una jubilación digna. Porque ustedes saben que estamos en México y pues las jubilaciones en lo que andan. Tenemos que la vida de nosotros está controlada por nuestro jefe inmediato y pues no dependemos de nosotros. Ah, pero déjenme decirles ¿Qué pasa en este tipo de empresas como lo es Actives? Que puedes trabajar dos o cinco años y les aseguro que nos espera una jubilación digna. Que puedes tú dedicarle si tú gustas una, dos horas, cinco horas, las que tú quieras, sin que nadie te esté presionando porque recuerda que tú eres tu propio jefe. Un horario flexible, tú sabes si los sábados no trabajas, si los domingos no. Un ingreso que empieza así de menos a más. Y díganmelo a mí que gracias ahorita que soy un rango 12, lo estoy viendo. ¿Sí? Y pues nosotros tomamos nuestro control de la vida. ¿Cómo generamos ingresos? Aquí me encanta porque la magia del apalancamiento, déjenme decirles que yo no lo había razonado hasta que vi esta lámina acá. Esta eres tú trabajando cuatro horas al día. ¿Pero qué pasa? Tienes cinco amigos que les encantan las ventas, que les gusta ayudar y pues ellos te dicen, ¿sabes qué? Me late. Ahí va. Pues entonces esos amigos también, cada uno trabaja cuatro horas y ahora entre esos cinco ya se hicieron 20. Después se te une a tu equipo 25 socios y ya entre todos trabajan 100 horas al día. Imagínate, tú solo lo podrás hacer. Pues claro que no. Te mueres ahí intentándolo. 125 socios, 500 horas al día y 625 socios, 2,500 horas al día. Imagínate que entre más personas, muchísimas más horas trabajadas. ¿En dónde lo puedes hacer? Solamente acá en Actives. Porque en un empleo normal, les aseguro que no. Aquí, ¿cómo me puedo afiliar? Para aquella persona que la invitaron a escuchar esta presentación, pues déjate digo amigo o amiga que con algo facilísimo. Tenemos paquetes como los pueden ver ahí, súper accesibles a un precio módico porque la verdad invertimos muy poco para lo que nos da a ganar Actives, para las bondades y bendiciones económicas y en salud que tiene Actives para ti. Una vez que tú te registras, tú escoges el paquete que tú quieres. Como puedes observar, todos los paquetes traen producto gratis. Tú escoges el que a ti más se te acomode. Y una vez que te registras, pues tienes que descargar una aplicación, una app que se llama Actives. La descargas y pues va a ser tu oficina virtual. Tú ahí puedes ver en esa oficina las personas que vas invitando a tu organización, las comisiones que te paga la empresa. Y pues ahí puedes también compartir videos con personas que quieres platicarles cómo la tecnología epigenética está impactando la vida de todas las personas. ¿Ok? Esto del autoenvío, créanme que también a mí me encanta. ¿Por qué? Porque es parte de ese apalancamiento con esos líderes que debes de tener. Yo creo que si todos los que estamos en la sala y todos los contactos que tú tienes, que has invitado, hicieran su autoenvío mensual, todos seríamos ricos. Eso se los aseguro. ¿Por qué? Porque este autoenvío para empezar es el producto que yo me tomo aquí y en mi familia. Siempre hay producto gratis, sobre todo este mes. Ustedes saben que ahorita prácticamente hay dos frascos gratis acá para México. ¿Sí? Que también nos dan puntos mensuales que se van acumulando y los puedes canjear por producto gratis. Que también nos ahorramos un 34% de descuento. Entonces yo te invito a ti a que siempre programes tu autoenvío. Te va a salir más barato tu producto. Vas a tener productos si tú quieres para vender o regalar o darle de muestra a una persona que tú conozcas y que sepas que lo necesita. Y te aseguro que se te va a multiplicar. Aquí en esta empresa hay 16 niveles o 16 escaleras. Para mí son escaleras que hay que ir subiendo. ¿Cómo las voy subiendo? Bueno, pues conforme voy invitando a personas a que se unan al equipo, a que trabajen conmigo, pero no de manera individual, sino en equipo, haciendo esa sinergia pues para que todos logremos estar en la cima y que todos podamos tener, podamos cumplir nuestros sueños, nuestros proyectos, todo lo que se les venga en mente. Aquí como pueden ver, los que son rango 3, aproximadamente andan ganando mensual 6,300 pesos. Un rango 6, 21 mil. Un rango 8, 42 mil promedio. Un rango 10, 105 mil. Y un rango 12, compañeros. Les aseguro que tienen que estar ahí y seguir subiendo porque ellas son arriba de 220 mil pesos mensuales que te están esperando a ti. Así de sencillo. Y como pueden ver, a partir del rango 6 al 10, pues ya se considera como líder la persona del 11 al 15 ya legados. Y pues 16, sabemos que solamente tenemos dos leyendas orgullosas de tener a mi amigo Martín Lira acá en Delicias, porque pues él fue también uno de los primeros que lo logró hacer, Cristina Godoy, como todos la conocemos. Y si ellos pudieron, nosotros también. Todos los que estamos en esta sala lo podemos hacer, claro que lo podemos lograr. Aquí les platicaba que Actis nos paga semanalmente. Bueno, pues este es el primer bono que ganamos cuando tú te inscribes. Se llama bono de inicio rápido. ¿Y cómo lo genero? Bueno, estos son ustedes. Pero ustedes invitaron a María y resulta que María, del paquete con el que ella se afilió, la empresa te paga a ti el 20%. Aquí en esta lámina está como si ella se hubiera inscrito con el paquete premium. El 20% de un paquete premium, pues son 2,100. Pero María no se quedó con las ganas de platicar que esto está fabuloso e invitó a Jesús. De Jesús también a ti te pagan el 4%. Jesús invitó a Isabel, el 8% también para ti. Isabel a Leti, el 6% para ti. Y Leti, Armando, el 4%. Como puedes ver, cinco niveles hacia abajo. Pero también a mí esto me encanta porque supongamos que yo en una semana no invité a nadie, no invité a ninguna María. Ah, pero déjenme decirles que Leti, Isabel, están invitando a personas. Y de todas esas personas que ellas van invitando que yo a veces ni siquiera los conozco, estoy generando ingresos semanales. todos los inscripciones que tú hagas, la empresa hace corte de lunes a viernes y las paga el próximo viernes. Y yo me imagino que todos los que estamos aquí en la sala, a excepción de los nuevos, estamos generando ingresos semanales. Y muy buenos. Porque déjenme decirles que yo tengo socios que ellos me dicen gano más aquí que en el trabajo que en el que yo estaba. Y también a mí me pasó, gano más acá, yo creo que yo aquí gano dos, tres quincenas cada viernes. Entonces, imagínense. ¿Sí? Bueno, después, la empresa nos paga este bono de regalías, así se llama, y nos lo paga cada mes. ¿Qué pasa? Todas las personas que yo inscribí, que ya se acabaron su producto, que vuelven a comprarlo porque lo necesitan por salud o porque lo están manejando, distribuyendo, pues que creen que también nos pagan estas comisiones la empresa. Y como pueden ver ustedes, necesitamos ir escalando pronto a los grandes rangos porque entre más rápidos tú vas, más niveles de profundidad hacia abajo nos va a pagar la empresa. Como pueden ver, a partir ya del rango 11, ya nos paga ocho niveles. Y ustedes dirán, ocho niveles, qué poquito, pero déjenme decirles que es muchísima gente abajo de ti. Sobre todo para los que imprimen ahí en la oficina virtual cuando nos pagan este cheque de dónde lo ganamos, les aseguro que si ustedes no se fijan ahí, va a haber mucha gente abajo de ustedes que ni siquiera conoce. Pero también esta es una empresa bondadosa por donde quiera. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas al rango 2, la empresa automáticamente te regala 100 puntos. ¿Qué equivalen esos 100 puntos? Dos frasquitos de Genomex. Que tú los puedes tomar, los puedes vender, los regalas, lo que tú quieras, pero tú te los estás ganando. Aparte, déjame decirte que si tú en tu primer mes invitas a una persona con un paquete de 200 puntos, también te obsequia 50 puntos. Entonces, ya te ganarías no solo un frasquito, sino tres más estos dos por llegar al rango 2. En el rango 4 los está esperando un cheque de 5,250, un cheque en el rango 6 por 10,500. Cuando llegas a esa escalera en el rango 8, 21,000 pesos y llegando al rango 10, un bono de 52,500. Les aseguro que varios también acá en la sala lo hemos ganado y se siente bien padre porque con eso puedes hacer muchas cosas. Arreglar tu casa, dar el enganche para un carro, pues en fin lo que a ti se te venga en mente. Y pues este es el bono de fondo global que a todos también nos fascina. ¿Saben por qué? Porque le llamamos utilidades, pero utilidades a diferencia anuales, utilidades mensuales, así como lo oyen. Es la única compañía que si tú revisas ese plan de compensación, te vas a dar cuenta que es la única compañía que tiene este bono de fondo global. ¿Y cómo es que lo reparte? Bueno, de todos los países en los cuales ya estamos, México, Estados Unidos, Perú, República Dominicana, Japón, los países que estamos también a través de Global Connect, pues ¿qué crees? La empresa te empieza a repartir de todo lo que vende globalmente el 8%, pero lo empieza a repartir a través de 10% a partir del rango 6 en adelante. Entonces, cuando tú ya vas subiendo y subiendo de más escaleras, te vas a ganar el bono del rango 6, otro cheque del rango 7, otro del 8, otro del 9, así sucesivamente hasta que lleguemos a la cima. ¿Sí? Entonces, esto está súper padre porque dime en cuál empresa te pagan utilidades mensuales, pues en ninguna. Tienes que trabajar todo el año para recibir utilidades y vaya que no todos, no a todos nos dan utilidades. ¿Sí? El bono legado es para aquel que en un año una vez que se inscribe llega al rango 11. ¿Qué pasa ahí? También la empresa te da el 1% de esa venta global y créanme que ahorita los que se inscribieron apenas pueden correr por este bono. Yo, por ejemplo, en mi caso yo no lo alcancé porque como si bien lo saben, yo me inscribí a la empresa hace cinco años pero no me inscribí por recomendar y hacer un negocio por la salud. Gracias a Actives pues encontré también la salud gracias a esta suplementación y pues deje ir ese bono 11. Pero para ti que estás nuevo y que todavía no tienes ese año, corre, corre tras él porque ahorita están más o menos dando entre 36 mil, 34 mil, 38 mil pesos mensuales. Aparte de todo lo que ya les platiqué el bono leyenda pues también es el 1% de esa venta global y también aparte imagínate a Ryan Thompson tocándote la puerta de tu casa para entregarte un cheque por 2 millones 100 mil pesos y me imagino que muchos de ustedes dirán ¿y será verdad? Pues déjame decirte que sí porque yo estuve en la fiesta que se le hizo a mi amigo Martín Lira cuando Ryan vino y le entregó ese cheque ¿me explico? Entonces esto es algo que es verdad y que te va a pasar a ti a mí a todo el que tengamos así esa visión y ese compromiso de llevar a esta empresa a lo más alto ¿sí? bueno ahora vamos a ver que puedo ganar cuatro veces los bonos de avance de rango los bonos residuales el cheque de fondo global legado y leyenda ¿cómo? ¿cómo los puedo ganar? cuando tú eres un rango 6 en la empresa automáticamente te abren ese otro segundo centro de negocio eres tú mismo solamente ¿qué hay que hacer? pues hay que colocarle personas a ese segundo centro de negocio y en lugar de cobrar solo un cheque vas a poder cobrar dos también cuando eres 8 te abren el tercer centro le vuelves a meter personas y ya cobrar tres cheques llegando al rango 10 te abren tu cuarto centro le organizas personas abajo de ti y pues ya son cuatro cheques que te apalancan al primer centro de negocio y pues que puedes cobrar cuatro veces hay muchas personas de aquí que ya están cobrando esos cuatro cheques aquí en la compañía y algo que también nos encanta es el Club 500 y me encanta porque esta compañía es un programa que tiene para los que están nuevecitos que se inscribieron y que si están dentro de sus primeros 90 días lo pueden ganar pero ¿qué ganan al hacer este Club 500? bueno tienen tres meses para inscribir a diez personas directas a ti o a ustedes y ¿qué pasa? si lo logras la empresa te da la opción de que te ganas un bono por 10 mil 500 o un iPad o 15 mil 750 en producto pero algo que le agradezco a la empresa es que también a los que ya somos un poco más viejitos los que no somos nuevos que ya tenemos aquí años inscritos por así decirlo también te lo puedes ganar y pues varios de aquí también ganamos este Club 500 y pues te ayudas también más por eso me encanta también el Club 500 y tú nuevo pues debes de ir por él cuando llegas al rango 8 ¿qué crees? te está esperando la Academia Actives de hecho déjenme les digo que estoy muy emocionada porque mañana salimos precisamente para Monterrey vamos a capacitarnos con los mejores líderes de la empresa y pues de ahí vienes diferente ¿por qué? porque te dan sus tips te dan consejos que puedes seguir para llegar a la cima y pues cada vez que bueno la vez que tú logres cerrar el rango 8 la empresa te va a pagar tu vuelo el hotel las comidas todo para que vayas a esta capacitación obviamente a los que somos también viejitos nos han permitido que tú puedes ir hasta ahorita porque créanme que ahora hubo muchísima gente que quería ir y que ya no alcanzó boleto entonces pues también hay que estar ahí al pendiente pronto comprar el boleto para que no te quedes afuera de estas capacitaciones también este programa Car Club ¿qué significa? bueno que cuando llegas al rango 12 tú escoges el auto el color la marca y ¿qué creen? la empresa te paga las mensualidades de tu vehículo y créanme que ahora que igual yo soy rango 12 a mí me depositan mi mensualidad entonces si tú no quieres sacar carro porque ya tienes también te lo depositan pero también si quieres un carro nuevo pues ahí está la posibilidad llega al rango 12 inmediatamente saca tu auto o tu camioneta y pues casi para finalizar vamos a hacer una recapitulación perdón de lo que ya les platiqué cuando hacemos el Club 500 que es invitar a esos 10 socios a que se inscriban antes de esos 90 días me voy a ganar el 20% de cada uno voy a recuperar mi inversión pero ¿qué creen? me voy a hacer rango 3 esas 10 inscripciones me van a llegar a subir al escalón número 3 cuando voy en el escalón 6 empieza a suceder la magia empiezo a ganar esas utilidades que solamente las ganamos del rango 6 hacia adelante entonces ya empiezas a ganar más dinero en el rango 8 pues te vas con todo pagado a la academia actives en el rango 10 formas parte del consejo de liderazgo imagínate que estás en un chat con los dueños de la compañía y tú dices ni me la creo porque pues ellos están acá entonces ahí tú puedes estar también en el rango 12 nos está esperando esa camioneta ese auto de tus sueños y pues los del rango 16 siempre asegurados un viaje de incentivos déjenme decirles que ahorita la empresa y cada año hace un viaje de incentivo este año pues ahora en abril precisamente con el favor de Dios nos vamos a Cancún pero yo quiero que también ahorita terminando la presentación tú te visualices ahí en esos viajes no tú solo con tu equipo con tu familia con tus seres queridos todo pagado por la empresa y pues que todos merecemos vivir en abundancia claro que sí qué ventajas tiene de estar en esta empresa active de unirme a ella pues un negocio propio para empezar tiempo libre como les dije yo ahorita que me encanta que ya estoy aquí en mi casa con mi familia y desde aquí puedo hacer esto desarrollo personal escuchamos mucho audiolibro leemos muchos libros de superación personal que créeme van a abrir tu mente conocemos conocemos muchas personas lindísimas que también jamás te imaginaste Dios las tenía ahí para ti y sin embargo también te las muestra a través de esta empresa ayudamos a los demás porque llevamos salud yo les aseguro que cuando ustedes tienen un amigo o conocen una persona que sufre por ese cáncer por la diabetes por cualquier padecimiento de salud ustedes quieren platicarle que esto les va a regenerar sus células y por ende les va a ir mejorando su salud ayudamos a los demás obtenemos una libertad financiera Actis es una empresa heredable que si tú Dios no lo quieres llegas a fallecer tus hijos tus papás a quien tú dejes ellos pueden seguir cobrando estas regalías tuyas una jubilación pero una jubilación digna no de 20 mil de 30 mil pesos sino que estoy hablando arriba de 5 6 ceros por mes y pues ingresos extras que todos empezamos de poquito pero que cada vez son más y voy a terminar aquí con este con esta frase que como luego decimos el éxito es como un tren todos los días pasa pero si ustedes no se suben en este momento que esa persona te invitó a que te conectaras y a que vieras de que lo que se trataba esto les aseguro que otro se subirá entonces eres parte o no de nuestra familia Actives esta es mi nueva familia como lo pueden ver ahí este muchos de nosotros nos conocemos grandes amistades se pueden hacer y pues gracias a que conocí Actives cambió mi vida mi salud y mi libertad financiera tú que estás por primera vez escuchando esta plática no lo dudes afiliate dile a la persona que te invitó que te diga cómo hacerlo que te ayude y te aseguro que pronto nos veremos en todos los días que te ayude a la persona que te ayude que te ayude Gracias por ver el video.